Así que bueno, arranqué a grabar. No, este no. Bueno, vamos primero, te hago por ahí una breve explicación teórica para que se entienda un poquito qué es lo que estamos haciendo y por qué. Y después nos vamos a poner ya a hacer los ejercicios y demás. Bueno, más que nada esto es por una cuestión de vocabulario y para que se entienda, cuando uno habla de un incremento tiene un 1 que es el punto fijo, que en este caso es el X sub 0, que este es el punto X fijo, y este es el punto variable. Entonces, si yo hago la diferencia entre el punto fijo y el punto variable, o sea, el variable del resto, el punto fijo, me da lo que sería el incremento. Eso se llama incremento y se anota con este triangulito. Bueno, ese incremento a veces puede llegar a ser positivo, negativo o 0, dependiendo de dónde esté el punto variable. En este caso, por ejemplo, ¿cómo sería? Positivo, negativo o 0. Teniendo en cuenta esto, que es X menos el X sub 0. Negativo. Perfecto, en este caso sería negativo, el incremento es negativo, menos 2. Ahora si el variable, por ejemplo, fuese 5, se encuentra del otro lado. Acá en este caso. Positivo. También te queda positivo, y si justo se encuentra en este lugar, sería 0. Pero bueno, es para que tengas en cuenta que puede llegar a ser positivo o negativo ese número, dependiendo de dónde esté. Ahora, cuando uno tiene dos variables, la variable X y la variable Y, voy a poder hablar de dos incrementos. Uno respecto a X y otro respecto a Y. Tengo acá el fijo, este es el variable, este es el fijo, este es el variable, y esta es la diferencia. Entre ellos dos, que sería el incremento en Y, y este es el incremento en X. Acá lo que anota es que, no solo al X yo lo puedo poner solamente así, sino también a este X lo puedo pensar como un X sub 0 más el incremento. O sea, vos fíjate que si yo pienso como en longitudes, de acá hasta acá esto mide X sub 0. De acá hasta acá esto mide el incremento de X, y entonces de acá hasta acá, que es X, es como poner X sub 0 más el incremento de X. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, o sea que a veces en vez de hablar de X, por ahí hable de X sub 0 más el incremento. Son como las dos alternativas de hablar de lo mismo. Entonces acá lo que te dice es que, cuando, si nosotros tenemos una función que vincula, obviamente, si yo tengo una función, este X se vincula con un Y. O sea, este X sub 0, y este X también se vincula con un Y. Entonces, este variable, cuando sea, si yo lo muevo acá, imagínate que yo este X lo pudiese mover para atrás y para adelante, el Y va a quedar afectado por ese X. O sea, las movidas que yo haga acá se van a afectar en este Y, ¿se ve? Yo esto, por ejemplo, a este X la pongo acá, ahora el Y va a caer acá. Entonces un poco lo que te dice es esto, lo que aparece acá. En caso de que X y Y estén relacionados por una función F, los incrementos también se van a encontrar relacionados, o sea que el incremento de Y va a depender del incremento de X. Y acá lo que puse es que el incremento de Y, hasta acá era la definición. Era el variable menos el fijo. Pero, como nosotros tenemos una función que los vincula, yo lo puedo, en vez de llamarle Y, lo puedo llamar f de X, porque es la imagen, o sea, este Y sería como la imagen de X respecto a esta función. Y este sería la imagen de la función respecto al X sub 0. ¿La íbamos bien? Sí. Pero a su vez habíamos dicho que el X, yo lo puedo escribir de esta forma. como el X sub 0 más el incremento, o sea, reemplazo esto por esto que habíamos charlado acá. Bien. Por lo tanto, yo puedo hablar que el incremento de Y es esta resta, en realidad. Que también muchas veces se lo llama incremento de F, es lo mismo, no hay problema. Poner incremento de Y o incremento de F es indistinto, no hay problema con eso. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo anotar de esta forma. Decime si está bien y paso a la otra diapo. Sí, sí. ¿Esto después se sube o...? Sí, si yo, esto queda de tranqui, porque si no, si te va a copiar todo esto, es imposible, así que sí. Yo normalmente termino un ratito antes de la clase, de las y media, y voy, guardo todo esto, y lo subo al drive que está compartido en el... ¿No ves? Sí, sí, lo vi. Bien, ahí voy poniendo todo lo de las clases que vamos viendo. Y está más o menos separadito, como para que lo vayan buscando, porque hay otras diapositivas y cosas así. Bien. Ahora, sigamos. Ahora, si yo miro este dibujito, y vuelvo otra vez a la misma idea, este era el X sub cero, este era el X, que era el variable, que también lo podía escribir como X sub cero, más el incremento, y después, esto, si yo tengo una función, que es la función, es la ley de esta celeste, este es el F de X sub cero, y este es el F de X sub cero, más el delta X. Hasta acá, hasta esa parte, ¿se entiende bien lo que... Sí, sí. Lo mismo que habíamos antes, ahora en este contexto. Entonces, esto es lo mismo que escribí antes, y acá me dice que, bueno, que justamente, este, acá yo no lo edité, pero en realidad quería incremento de F, que es equivalente a poner incremento de Y. Esto, que sería justamente esto, es el incremento, ¿sí? Me va a dar, dice acá la cantidad, que la curva se levanta o cae cuando X cambia una cantidad. O sea, fíjate que estás en este punto, y ahora parás a este punto, ponele Q, entonces, esta diferencia en altura, es lo que me marca el incremento de Y. ¿Sí? O el incremento de F, que es lo mismo, que era lo que habíamos visto antes. ¿Sí? Lo mismo que acá. Si yo, el incremento, otra manera de mirarlo, es el cambio que hay, desde P hasta Q, horizontalmente. ¿Sí? Esa modificación. Ahora, yo voy a definir, o sea, yo tengo acá, en rosa, ¿sí? Una función, que es una recta, que es tangencial, a mi curva, en el punto P. ¿Sí? Entonces, ahora voy a definir, diferencial, muy parecido, a lo que veníamos haciendo recién, pero trabajándolo, con la recta tangencial. O sea, me quedo acá animado, nada que ver, esto no es bola. Entonces, yo voy a llamar, a esto, va a ser el diferencial X, que es el cambio que hay, desde este punto, viste que, habíamos visto, llamábamos Q, si yo lo pienso, en la misma línea, paro en este Q moñito. ¿Sí? Entonces, lo que sería el incremento, en X, o el diferencial en X, van a ser iguales, porque ese cambio, horizontal, va a ser el mismo. Pero, el incremento de Y, y el diferencial Y, van a ser parecidos. ¿Sí? Este va a ser, el incremento de Y, y este va a ser, el diferencial F, que también me va a marcar, esa altura, que hubo, ¿no? en este cambio, de que pasé a P, hasta este punto, Q prima. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Bueno, vos cualquier cosa, porque viste, es muy teórico, y difícil a veces, no, no, sí, sí, De explicar y entender, las dos cosas. Bien. Entonces, si yo me moviese, ¿no? En un valor, muy cercano a este X sub cero, del cual yo le generé, esta recta tangencial, lo que voy a poder decir, es que, este, ¿no? Este incremento de F, o sea, el incremento de F o de Y, va a ser aproximadamente el diferencial, como te decía, ¿viste? Que si yo me muevo, este número y este número, van a ser más o menos parecidos, siempre y cuando yo me mueva acá. Fíjate, si yo ahora me muevo más cerquita, por ejemplo, elijo este, ¿no? y miro, esto hasta acá, sería el incremento de Y, y, si yo agarro este punto, lo estoy proyectando acá, para que me quede, y este, sería el diferencial de F. Fíjate que está muy cerquita, cuanto yo más me acerque el X sub cero. Imagínate que esto se expanda, si yo ahora me elijo, un número muy lejano, pero muy lejano, al X sub cero, vos fíjate que, este numerito, y, ponele, este numerito, van a ser muy diferentes. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, para que voy a borrar estos, estos mamarrachos, ¿sí? Para que me quede más lindo. ¿Sí? Ahora, nada, eso, para los valores muy cercanos al X sub cero, lo que yo puedo hacer, es, aproximar, ¿sí? El, o sea, aproximar, este incremento de Y o de F, con el diferencial de F. Porque van a ser más o menos lo mismo, siempre y cuando, vuelvo a insistir, me muevan valores muy cercanos a este X sub cero, que es al que yo le generé esta recta tangencial. Si hasta acá esto se entiende, voy para la próxima. Sí, sí. Buenísimo. Lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Dice, compare el diferencial de F, ¿sí? Y el incremento de F, para las siguientes funciones, y valores de X y de diferencial X. Entonces, acá está el machetito, de lo que era cada cosa, ¿sí? Y volvemos a hacer lo mismo. Entonces, ah, lo que yo no te expliqué, es porque el diferencial de F se calcula así. Este, este como que es re claro, por lo menos este para, viste, porque ya lo habíamos visto. Pero lo que no, no, no te expliqué, es porque el diferencial de F, o diferencial de Y, como quieras mirarlo, es indistinto, me da esta cosa, ¿sí? Y a mí me resulta un poco mejor, pensarlo, ¿viste? Vos acá se te generan un triangulito, ¿sí? Este triangulito, voy a decir, tiene esta longitud, que es diferencial X, y esta que es diferencial F, o diferencial Y, que es lo mismo, va a ser la altura, ¿sí? Le vamos a llamar así. Y vos lo que nosotros tenemos, es, yo sé que, a ver, eh, ¿cómo decirlo? La derivada, de la función en este punto, ¿te acordás que la derivada, de una función, lo que nos daba era la pendiente, de la recta tangencial, en el punto X igual a X sub cero. ¿Sí? Entonces tengo la pendiente de esta recta. Pero la pendiente de esa recta, yo la puedo calcular como la tangente del ángulo, formado, ¿no? Por, eh, la inclinación de esa recta, ¿sí? que sería este, este ángulo, eso es, por propiedad siempre, yo la pendiente de la recta, la puedo también calcular de esa manera, ¿te acaba muy bien? Sí. Pero si yo miro en este triángulo, la tangente, es opuesta. Pero el link, no me deja, hay alguien que no puede entrar. ¿Alguien no puede entrar? ¿Para qué te mando? No me da un segundito, ¿qué? Sí, sí. 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 Y me da un día a su WhatsApp. Gracias. Bien. Vuelvo otra vez y me quedé acá. Vos seguís viendo la proyección, ¿no? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, no, ya esto es viejo. Anda, acá está. Ah, eso te está diciendo. Bueno, que es la recta tangente del ángulo alfa, ¿sí? Ahora, yo la tangente, ¿sí? Por propiedad, ¿se acordás? El Sokatoa, bueno, yo lo digo hago con el Sokatoa, que es opuesto sobre adyacente. El opuesto es diferencial Y o diferencial de F, no importa cómo lo quiera ver, y el adyacente, que sería el de abajo, ¿sí? Sería el diferencial de X. Entonces me agarro esta parte, me agarro esta parte, y pasando el limpio me queda esto. ¿Sí? Así que, bueno, nada, ahí ya tenés el porqué de esta forma y no de otra, ¿sí? Y lo mismo acá, bueno, esta ya la habíamos visto al principio. Entonces ya los tenemos ahí a los dos. Bien, entonces, ahora lo que me van a decir es, bueno, compare este y este para los siguientes valores de X y Y. Entonces, valor este y este. Bien. Fíjate que a mí me piden... Ah, este ejercicio es un ejercicio random de un ejercicio, de un libro, así que no te importa vos que sea el 17 o el que sea. ¿Sí? Bien. Entonces vos fíjate que acá solamente esto es calcular, después vamos a hacer algunos más potables. En este caso tengo mi función F, ya me dicen el valor X donde quieren que calculemos, y me dicen el diferencial de X cuánto vale. Entonces vos fíjate que si yo agarro, elijo X igual a 1, ¿sí? El 0,3, si yo me corro desde el 1, 0,3 unidades, está cerquita del 1, ¿sí? Me va a quedar como el 1,03, ¿sí? Acá está el 1, el 1,3 está muy cerquita del 1, entonces tiene sentido que el diferencial, el incremento, sea más o menos parecido. Fíjate que este, el diferencial, es con la recta tangencial, y el incremento, que es con la azul, son más o menos parecidos. Entonces va a quedar bien la aproximación. Entonces, primero lo que voy a hacer es calcular, no sé, si querés el diferencial de F, que es la derivada de mi función multiplicada por el incremento de X. Ahora, el diferencial, ¿cuánto te queda acá la derivada? ¿Cuánto te queda? 2,3. Bien. Por el incremento, que es 0,3, ¿sí? Ahora lo que, igual voy a ponerle en principio de X, porque puede llegar a ir variando el incremento, después ahora lo voy a evaluar en 1, y ahí lo voy a hacer bien. Por ahora lo voy a poner así. Y ahora cuando ponga este, yo lo voy a querer como evaluar en 1, lo que hago me queda 2 por 1, y este incremento es del 0,3, porque así lo queríamos evaluar, y ya ahí podemos hacer la cuentita, 2 por 0,3, y me quedo eso en la calculadora, no sé si lo tenés, yo igual lo voy a buscar, ¿sí? Sí, lo voy a buscar. Bien. Y ahí, Walter, ¿cómo estás? ¿No te podías conectar? O estos otros, no sé, porque alguien me escribió recién que no podía conectarse. ¿Estás? O capaz que no tenés... Ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Cómo estás? ¿No te podías conectar? Teniendo en cuenta todo esto, ahora lo que voy a ir es, ahora sí a pensar... No, este no, perdón. Acá. Ahora sí me voy a ir a la definición, o a encontrar la ley de esta. ¿Por qué? Como habíamos dicho, en este caso yo tengo esta función, ¿sí? Que es esta curva, y tengo esta, que es la recta tangencial, habíamos dicho que cuando yo me cerco, o tomo valores muy cercanos, en este caso el punto A, le llamaron A, que es lo mismo, si yo me tomo en este entorno, cualquier valor que me tome acá, es muy parecida a la recta tangencial. ¿Sí? Entonces, en vez de ahora trabajar con diferenciales, ¿sí? Que eran esas variaciones que había respecto al X, respecto al Y, voy a hacer algo más sencillo, por lo menos para mí es más simple, que es pensar en la ley, ¿sí? De esta función, y bueno, para un entorno de, o para valores cerquita de la, la imagen que yo tenga, por ejemplo, de este punto, es aproximadamente la imagen que la tenga, tanto en el celeste, digo, en el celeste como en el rosa. Ponele, voy a ir un poquito más acá, para que se vea. Si yo me agarro la imagen de este punto, me va a dar acá, si se lo hago en la rosa, me va a dar este valor, ¿sí? La imagen en el celeste, me va a dar este valor, ¿sí? Imagínense, imagínate que yo me tomo este X, o sea, este sería F en X, y este se llama una L de X, ¿sí? Fíjate que estos dos valores son muy parecidos. Cuanto más me acerque a mi valor A, o sea, al valor que yo le generé la recta tangencial, más parecidas van a ser estas dos cosas. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Bueno. La ecuación de la función ya te la dan, la celeste siempre la tenés, ¿sí? Pero lo que vas a tener que encontrar es la ecuación a veces de la recta tangencial. Esa recta tangencial, o la ley de esa recta tangencial, que se llama linealización, es otra forma de hablar de lo mismo, se calcula mediante esta formulita, que en realidad no es más que, fíjate, voy a borrar para empezar a hacer un poquito más prolijita acá, estas son las que vos ya seguramente trabajaste en algún momento. Esto, la derivada de la función, en el punto A es la pendiente. Y después usaste la ecuación recta punto pendiente, ¿sí? Que esto, ¿te acordás? Es el punto de paso. Esto con este punto de acá, es como que te formabas como el punto de paso, ¿sí? Entonces, esta ecuación, vos ya la tenés, o ya la has amanejado cuando veías en las secciones pasadas, ¿sí? Entonces lo que voy a decir es que, la linealización, o sea, L de X, es aproximadamente mi función, siempre y cuando, o sea, las imágenes que voy obteniendo para los X, se iban a ser muy parecidas, y yo lo hago en la linealización, en la función, siempre y cuando, los valores de X estén cerca de A. de A de este punto del que yo quería, o sea, del que yo le calculé a la recta tangencial, ¿sí? Sí. Bueno, buenísimo. Ahora, lo que voy a hacer es, este mismo ejercicio, por ejemplo, que hicimos recién, ahora con la única diferencia, por ejemplo, no, voy a arrancar con el otro, que era más sencillo, ¿sí? Voy a arrancar con este, que nosotros agarramos, pero ahora lo voy a hacer con la linealización, ¿sí? Entonces, yo en este, tengo, primero me tengo que generar una función, en eso es igual, y voy a usar la misma función, ¿sí? Más que nada, porque ahora lo que me voy a querer construir, es su linealización, o sea, quiero encontrar la ecuación de esta recta, ¿sí? Entonces, el punto A de interés, ¿sí? Va a ser el 1,999, que es el que, el que nosotros necesitamos, ¿sí? Va, en realidad, vuelvo, o sea, el que yo quiero es el 1,999, pero el punto a quien yo le voy a calcular la recta tangencial, tiene que ser uno lindo, que sería el 2, hasta acá es igual, fíjate que o el x sub 0, nosotros le hemos llamado, es lo mismo, ¿sí? Toda esta parte igual, ¿sí? Ahora, no voy a calcular diferenciales, nada por el estilo, lo que voy a hacer ahora, ya que tengo mi función, y el punto a quien le voy a calcular la recta tangencial, la voy a calcular, bueno, para eso voy a hacer la derivada, 4x a la 3, ¿sí? Y voy a calcular la pendiente, en el punto x sub 0 a, que es en el 2, porque hay que me interesa calcular la pendiente, que es 4 por 2 a la 3, tienes 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 por 4, 32, ¿hasta acá vamos bien? Y ahora con esto me voy a generar la recta tangencial, a la función en ese punto, y bueno, ¿qué es? Me faltaría el punto de paso, voy a ver cuánto vale f en el 2, fíjate que estoy haciendo la derivada en el 2, esto sería 2 a la cuarta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 2 a la cuarta, bien, 16, perfecto. ¿Hasta acá bien? Sí. Bien. Entonces ahora ya me puedo construir la linealización, que defendo, que sería 16, más lo de la derivada, que habíamos dicho que era 32, por x menos nuestro punto a, o el x sub 0, que es 2. Acá tengo la ley, entonces yo lo que sé es que, si x está cerca de el punto a, o el x sub 0, como quiera llamarle, yo sé que mi linealización es aproximadamente la función en ese punto. Entonces, como a mí me interesa ser en el 1,99999, ¿sí? Y el 1,999 está muy cerquita del 2, entonces, cerca de a, resulta, resulta, y le cambié el a por el 2, ¿cómo? El 1,999, está cerca del 2, resulta que la función evaluada en el 1,999, que no es más que ¿quién? El 1,999 a la cuarta, que es lo que quiero calcular, es aproximadamente mi linealización en ese punto, en el 1,999. Entonces, a este número, lo voy a reemplazar en mi linealización. ¿Esto quién es? Esto es 16 más 32 por 1,999 menos 2. ¿Sí? Lo calculo acá, y eso sería 16 más 32 por 1,999 menos 2, y me dio, puede ser 15,96? Sí. ¿Y 8? Sí. Bueno, fíjate que, si nosotros hacíamos el S1,999 a la cuarta, nos daba S15,968, ¿te acordás que nos daba la otra vez? Fíjate que es otra manera de hacer lo mismo. Es más fácil de estar. Obvio. Por eso te expliqué la otra más complicada al principio. ¿Sí? La ideal, para mí, siempre es construirte. Aparte, es como más intuitiva, por lo menos para mí, de generarte la ley de esta función, y bueno, la imagen de una va a ser parcialmente de la otra, y la usás y ya está. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que va a quedar, ¿sí? es, o te diría, te lo dejo ahí para que lo veas, yo no tengo problema, después, terminalo y me mandás un mensajito, y yo te lo corrijo, ¿sí? Quiero que hagas este mismo ejercicio, el 6, pero ahora usando la linealización. Agarrás, te construís esta función, ¿sí? Y después, ojo, en el punto en que te interesa a vos meter, porque te pasa lo mismo que en los diferenciales. Ojo, ¿a quién metes? Buscá bien X. ¿Sí? Porque vos en ese X, cuando lo reemplaces, te tiene que dar 0,95. Pero usar ahora la linealización, y te tiene que dar más o menos parecido. Lo mismo que acá. Y te dar más o menos 1 más X igual a 0,95. ¿Cómo? Eso, hace la misma pavadita que hicimos la otra vez, eso, acá tendría que ser el menos 0,05, y lo otro sería el 0,1. ¿Sí? Entonces, cuando reemplacen la linealización, acordate de reemplazarlo por ese valor de X que en realidad querés. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Yo ahora esto termino de guardar todo, lo subo todo al dry para que te quede cualquier cosa, me avisás, y termina de hacer eso, cortamos un ratito antes, pero termina de hacer eso, y me mandás. Yo si no te contesto al toque, porque ahora me voy a trabajar, bueno, hago un circo los viernes, pero vos quedé tranquila, que yo te voy a responder, más que nada, para ya concluir lo de esta clase. ¿Sí? Después, sí, yo tengo que después, o sea, y las próximas clases, también, venite así con algún tema que quieras que veamos, y lo desarrollamos. Si no vimos toda la parte del error, fíjate qué tanto te hinchan con eso, porque muchas veces no lo toman en algunos lugares, y otros los toman no les interesa. Ya por lo menos tenés acá un pantallazo, yo te diría, practica de eso, antes de seguir metiendo más información en la cabeza. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, nos estaremos viendo el próximo viernes, y lo bueno, lo mismo Walter también, traete todas las dudas que vos tengas, y arrancamos a hacer así. Si ustedes vienen, así por lo menos ustedes dos, vamos a poder conservar los viernes, pero si no vienen el sí y no, qué sé yo, no sé ahí qué me dirán allá, está desde arriba. ¿Sí? Lo mismo, si alguna vez les pasa algo, un viernes, yo prefiero que me avisen, Che Larita, no puedo venir un viernes, porque estoy a full con esto. Más que nada, como para yo saber, cuáles son sus intenciones, o si les interesa seguir viniendo, o prefieren que yo les vaya dando el espacio a otras personas. Y eso sí. ¿Está? Vale. Gracias. Una consulta, el drive.